Bueno, le va a tocar, si me sigamos a hablar así, no sacarís dengú. Ah, la canción de Granada. Granada en la terra, es un concepto, es una idea, que yo no entiendo de ninguna manera. Granada en la terra, es un concepto, es un concepto, es un concepto, es un concepto, es una idea, que yo no entiendo de ninguna manera. Granada en la terra, es un concepto, 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 es una idea, que yo no entiendo de ninguna manera. Granada en la terra, es un concepto, 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 es un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!